La tierra de los montajes La tierra de los montajes Semejando, que no les gozamos Atchichitanyo, flor de norte El que vive orgulloso de tu sueño El que vive orgulloso de tu sueño Martín de Flora y Tierra, Norte y Fenerosa Bajo tu silencio hay alegría y hay canción Cuando me ausento de tus paredes a mi querido Se le carga de mi pecho el corazón El que te habla, cariquipa, caboreto Y desde el norte de allá de aquí que nació Todos te atrapan, cariquipa, caboreto El que vive orgulloso de tu sueño 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 Que tus costumbres siguen en tu canción El que vive hoy no sabe tu suelo Que tus costumbres siguen en tu canción Armin de flores, vieja, joven y fechosa Bajo tu cielo hay alegría y hay canción Cuando me acepto te gustaré tan querido Se le encarga de mi pecho el corazón Desde la Blanca de Iquipa a lo lejos Y desde el mundo salta el fin de mi nación Todo te aclama el chico año de mis amores Que eres del Perú el corazón Todo te aclama el chico año de mis amores Que eres del Perú el corazón Y desde el mundo salta el fin de mi nación Y desde el mundo salta el fin de mi nación Y desde el mundo salta el fin de mi nación Y desde el mundo salta el fin de mi nación Y desde el mundo salta el fin de mi nación Y desde el mundo salta el fin de mi nación